Eran las 11 de la noche cuando se registraron varias detonaciones de arma de fuego en la calle de José Arrés en la colonia Tepalcates. Se trataba de un ataque directo en contra de un hombre de 43 años dedicado al comercio. Llegó a visitar a sus familiares y cuando ya regresaba a casa, antes de subir a su vehículo, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en cuatro ocasiones causándole heridas graves. El hombre cayó y murió en el lugar. Paramédicos llegaron para tratar de ayudarlo, sin embargo, ya nada pudieron hacer. Al menos unos 20 policías de diferentes sectores de la Alcaldía Iztapalapa llegaron para buscar a los agresores, pero estos lograron darse a la fuga con rumbo al Estado de México. Peritos de la Fiscalía Capitalina llegaron para levantar todos los indicios de los hechos y averiguar la razón del fatal ataque. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.